Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Si tienes diabetes, tal vez has escuchado que no puedes comer fruta. Pero, ¿es esto cierto? Hoy hablaremos acerca de esto. Toda esta información está basada en evidencia científica y todas las fuentes están abajo en la descripción de este video. Recuerda que los videos en este canal tienen fines educativos y no pretenden ofrecer asesoramiento médico. Las frutas son alimentos saludables que forman parte de una alimentación saludable. Pero, ¿qué sabemos específicamente acerca de las personas que tienen diabetes y si pueden consumir fruta? Todos debemos poner atención a lo que comemos, pero las personas con diabetes deben de planificar sus comidas aún más. Si tienes diabetes, asegúrate de consultar con tu médico de cabecera acerca de cómo se puede consumir fruta de manera segura. Hablemos de lo que los expertos dicen acerca del consumo de fruta y la diabetes. La Asociación Estadounidense de Diabetes nos deja saber que la fruta contiene carbohidratos, por lo que debes contarla como parte de tu plan de comidas. Tener una pieza de fruta fresca o una ensalada de frutas como postre es una excelente manera de satisfacer tu gusto por lo dulce y obtener la nutrición adicional que estás buscando. Las personas con diabetes deben poner atención a las porciones en sus comidas. La Asociación Canadiense de Diabetes dice, La cantidad de alimentos que comes es importante para el control de la diabetes. El tamaño de las porciones es diferente para todos, por lo que lo que es correcto para otra persona podría no serlo para ti. Hablemos de algunas sugerencias acerca de las porciones. Llena la mitad de tu plato con verduras y frutas. Las personas con diabetes deben elegir más verduras que frutas, porque la mayoría de las verduras tienen menos azúcar. Divide la otra mitad de tu plato entre proteínas y alimentos integrales. También cabe mencionar que el tamaño de la porción es una parte importante de la pérdida de peso. Si vives con sobrepeso u obesidad, la pérdida de peso suele ser la forma más eficaz de ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre y reducir el riesgo de otros problemas de salud. Asegúrate de hablar con tu médico sobre el enfoque adecuado para ti. Hablemos de las mejores opciones generales de frutas para las personas con diabetes. Las mejores opciones de frutas son las frescas, congeladas o enlatadas sin azúcares añadidos. Si eliges fruta enlatada, busca palabras como envasado en su propio jugo, sin azúcar o sin azúcar añadida. Las frutas deshidratadas y los jugos 100% de frutas también son opciones nutritivas, pero el tamaño de las porciones es pequeño, por lo que es posible que no llenen tanto como otras opciones. Si necesitas contar los carbohidratos en tu plan de alimentación, aquí hay algunas sugerencias en cuanto a las porciones de frutas. La mayoría de los adultos con diabetes tratan de consumir de 45 a 60 gramos de carbohidratos por comida y de 15 a 20 gramos por refrigerio. Esto depende de lo que tu doctor te haya sugerido consumir. Una pequeña pieza de fruta entera o aproximadamente media taza de fruta congelada o enlatada tiene aproximadamente 15 gramos de carbohidratos. Las porciones de la mayoría de las bayas y melones frescos son de tres cuartos a una taza. El jugo de fruta puede oscilar entre un tercio y media taza por 15 gramos de carbohidratos. Solo dos cucharadas de frutas deshidratadas como pasas o cerezas deshidratadas contienen 15 gramos de carbohidratos. Así que ten cuidado con el tamaño de las porciones. La fruta se puede comer en lugar de otras fuentes de carbohidratos en tu plan de alimentación como almidones, cereales o productos lácteos. También es importante mencionar algo llamado el índice glucémico. Este puede ayudar grandemente a las personas con diabetes para saber qué frutas son más seguras que otras. El índice glucémico es una escala de 100 que clasifica un alimento o una bebida que contiene carbohidratos según cuánto eleva los niveles de azúcar en la sangre después de comerlo o beberlo. La Asociación Canadiense de Diabetes recomienda que las personas con diabetes tipo 1, tipo 2 o prediabetes elijan alimentos y bebidas con un índice glucémico más bajo con más frecuencia para ayudar a controlar el azúcar en la sangre. Los alimentos con un índice glucémico alto aumentan el nivel de azúcar en la sangre más alto y más rápido que los alimentos con un índice glucémico bajo. Existen tres categorías. Índice glucémico bajo es de 55 o menos. Índice glucémico medio es de 56 a 69. Índice glucémico alto es de 70 o más. Te tengo buenas noticias. La mayoría de las frutas tienen un índice glucémico bajo. La fibra en la fruta fresca ayuda a mantener la mayoría de ellas bajas en la escala de índice glucémico. Recuerda, eso es de 55 o menos. Algunos ejemplos incluyen las manzanas, las naranjas, plátanos, mangos, dátiles y peras. Como podemos ver, varias frutas pueden ser consumidas por personas con diabetes. Lo importante es poner atención a las porciones y el tipo de fruta que se consume, de preferencia con un índice glucémico bajo para que el nivel de azúcar en la sangre no suba tan rápido. Quiero dar un agradecimiento especial a Francisco Espinosa, Rafael Escofia y Xochitl Sánchez López. Ellos obtuvieron una membresía en este canal. Muchas gracias por el apoyo. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si te gustó este video, no se te olvide darle un me gusta. No te olvides suscribirte a este canal. Es gratis. Y si conoces a alguien que necesite saber esto, compártelo. Muchas gracias por ver este video. Gracias por ver el video.